Cuarto título para la selección española, vaya carrerón de Igor Astarloa, vaya carrerón de la selección española. Vamos ahí que ha habido la caída, ha habido la caída, ha habido la caída en el grupo. Ojo que Valverde puede luchar también por una medalla. Ha pasado la caída Valverde, campeón del mundo Igor Astarloa. Campeón del mundo Igor Astarloa, vamos a ver a Valverde que está explicando también. Vamos a ver a Alejandro Valverde que se abre la izquierda, se abre la izquierda. Medalla de plata, medalla de plata, qué exhibición, oro y plata para la selección española. Ahí vemos como Valverde ha ganado claramente en calidad tiene este hombre. Acaba de ser tercero en la Vuelta a España, dos etapas, segundo en el Mundial. Ojo Alejandro, que se ha vuelto a meter ahí a Alejandro Valverde. Atención a Alejandro Valverde que aparece, atención a Alejandro Valverde que aparece. Tom Bonen también, mucho nivel ahí. Vamos a ver, se lanza ya la llegada, Alejandro que está explicando también por el interior. Vamos a ver si puede aguantar el ritmo tan duro. Ojo con Bonen que progresa por la parte interior, Bonen que quiere luchar por la victoria. Alejandro que mira hacia la derecha, Bonen que viene por el exterior. Va a ser campeón del mundo Tom Bonen, Alejandro que puede llevar también una medalla. Vamos a ver, campeón del mundo Bonen. Creo que Alejandro ha sido plata, me lo vamos a ver. Venga, 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 que hay seguida, hay que seguir a 200 metros, hay que dejarle. Han hecho un hueco ahí importantísimo. Vecini ahí muy atento. Vecini tercero, qué atento corre este hombre. Venga Samuel, hay que morir ahí. Eso es recta de meta prácticamente, queda el giro hacia la izquierda. Y han hecho un corte ahí que puede romper la carrera para los sprinters. Samuel que está lanzando la llegada. Es Alejandro él que viene detrás, no Xavi, eh. Vamos a ver, es Alejandro, efectivamente. Ahí está Samuel lanzando la llegada para Alejandro Valverde. Vamos a ver, Tabe está bien metiéndose en el sprint. Vecini agarrado ahí a la rueda. Vamos a ver si Alejandro no tiene piernas para agarrar. Vecini que está apretando la parte final. Vamos a ver, Vecini campeón del mundo. Valverde medalla de bronce, Vecini campeón del mundo. Bueno, tampoco, eh. Pero Alejandro no ha tenido las piernas que esperaba, podríamos decir, en el final. Alejandro Valverde intentando llegar a la rueda del Boruego para asegurar una medalla para la delegación española. El oro para Filipe Gilbert por detrás. Luchando por la plata, Edval Boasonhagen. Y Alejandro Valverde, vamos a ver al final, plata para Edval Boasonhagen. Alejandro Valverde que va a volver a subir a un podio de campeonato. Y Joaquín por la izquierda, Ruicosta por la derecha. El triunfo para... Ruicosta. El triunfo para Ruicosta. Plata para Joaquín Rodríguez. Y Alejandro Valverde que se va a hacer con el bronce. Plata y bronce. En condiciones normales estaríamos saltando de alegría. Y ahora aquí estamos con ese regusto amargo. Ahí está arrancando Matri Venezen desde muy lejos. También Toni Galofen. Alejandro Valverde que progresa. Quiere buscar al menos la medalla. 100 metros va a ganar Kijatkowski. Y vamos a ver si Alejandro puede pelear también la medalla. Victoria para Kijatkowski. Yo creo que va a ser Gerard segundo. Y uff. Yo creo que Alejandro ha sido tercero, eh. Yo creo que también. Estaba ahí muy cerquita, eh. Pero yo lo veo más apretado respecto a Simon Gerrard. ¿Tú lo has visto? Son menos de 500 metros para el final. Se va a jugar en el sprint. Ahí está ya la pancarta de meta. Vamos Alejandro, vamos. Vamos campeón. Está arrancando, eh. Desde lejos. Vamos a ver. Con mucha confianza y mucho poderío. Michael Woods que se ha pegado ahí a su rueda. Vamos Alejandro, vamos Alejandro. Ahí está. Se abre también Woods. Se abre Bardet. Vamos Alejandro que puedes conseguirlo. Vamos Alejandro que va a ganar. Va a ganar campeón del mundo. Bravo Alejandro. Campeón del mundo Alejandro Valverde. Wow. Emocionante la victoria. ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me alegro? Por favor. Grande, grande Alejandro. No. 38 años. La verdad que es increíble. Perdón. Hace muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. Esta victoria de toda la selección, de toda la gente que me quiere, que siempre ha estado ahí apoyándome. Y la verdad que estoy sin palabras porque no me lo creo. El mejor victoria de tu carrera, claramente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Quedar campeón del mundo pues era un sueño para mí. Muchas veces he quedado cerca, llevaba seis medallas, ninguna de oro y esta al final se ha podido conseguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.